ah 4 bajar pero se ve chido porque no te co... bueno En si no te cobran Como que Como con 6 lags Que te cobran Como 800 barros Ahí como que pagas por los juegos Que te vas subiendo Obviamente el juego Entre más Puta, casi la cago Ay wey, casi me mato Ay, maldad a la vista Oh mame De todas las De las 9 De la noche Quieren entrar a jugar De multiversos Y se tiene volado el banco Es todo Ese come Ay se come bandita Que se come Que rico Ay se sigue Muy bien premio Doble Ay maldad a la vista Ahora si que hasta el rato Como a las 3 de la tarde Me traen las tortitas A ver si no me matan A ver si no me matan No hombre Que a veces soy una cosa Pero bárbara O sea nada más te cuentan El jefe como uno Solo Lo cuentas como dos Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Que habilidad señor No huyas cobarde Ah me llevo el carro a la vez Que bendición Estaré ganando Que quede claro El carro No Me amenazas De la tarde Un saludo De la tarde De la tarde No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es el carro? No tenemos el carro banda No perdemos nada ¡Gracias! 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 ¡Cuidado Saints aquí! ¡Es mi venganza SPANKII! ¡Aumentó su Ki de golpe! ¡Suscríbete! 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 No puedo eliminar el perro y este malo Ese güey creo que tiene mi mítico Me quiere eliminar pero a manos le van a matar ¿Dónde es güey? ¡Órale! ¡Baja tu perro! ¿Recordarán esto como el día que por poco arrestan a Capitán Jack? ¡Sparron! 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 ¡Eso es! ¿Qué aprendiste? ¿Estabas jugando? ¿Qué pasó? Gracias, gracias por los motos de salón Si está bien acá el bonzo ¡Ah, nos levantaron! Señor Le has mirado a los ojos ¿Qué pasó? ¡Madre! ¿Cuál Alvarado? ¡Que le fue! ¿Cuál es el IV? ¿R он contado por los homos? ¿Quieres comprar algo? ¿Podemos comprar algo? ¡Qué Corinthians! ¡No, nini. ¡Imiterrá fosse la moda! ¡Gracias! ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Ah, bueno! ¿Estás ahí? ¡Sálvate de mí, maldito! Escapó el desgraciado. Tráeme más puertas, Charlie, vengo inspirado. No tenemos banda, no tenemos... Soy un con la pobreza y la fuerza me acompaña. Soy un con la pobreza y la fuerza me acompaña. ¡Aile improvisado! ¡Ahí está! ¡Yo gané, carajo! ¡Ah! 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 ¡Ah!